¿Qué tal amigos de TN? Soy Edgardo Codensal para todos ustedes con la noticia, la grata noticia de que el arbitraje mexicano sigue estando a grandes niveles en una Copa del Mundo. Marco Antonio Rodríguez, el árbitro de la gran semifinal Brasil contra Alemania, un partido que ya fue inclusive final de Copa del Mundo. Marco tendrá esa enorme responsabilidad. Evidentemente la FIFA lo estuvo guardando después de aquel partido de Italia contra Uruguay para que llegara a estas grandes instancias para definir quién será el finalista o el primer finalista de Copa del Mundo.